muy buenas gente y hoy les vengo a enseñar el nuevo teaser sobre fnaf 6 y es que después de mucho tiempo de espera por fin tenemos un nuevo teaser sobre el juego este teaser se encuentra en los archivos teasers de fnaf el cual obviamente se los dejaré en la descripción bueno el teaser es de baby pero no cambia mucho que digamos lo único diferente es que ahora ella tiene los ojos cerrados cosa que en el anterior teaser los tenía abiertos yo pienso que estos dos teasers serán parte de una cinemática al empezar el juego porque para los que todavía se acuerden sabrán que cuando comenzaba el sister location éste comenzaba con una cinemática mostrándonos a baby la cual al final abría los ojos así que creo que aquí también pasará lo mismo ya que para que scott subiría dos teasers muy iguales aunque bueno eso es lo que pienso yo y por cierto quiero mandarle un saludo a martín campos ojier muchas gracias martín por avisarme y dime tú qué opinas sobre este teaser crees que sea parte de una cinemática dime tu opinión y antes de irme los dejo con los saludos así que adiós y